En Oaxaca la violencia política contra las mujeres se sigue dando, sobre todo los municipios como en el ritmo de Tehuantepec, la Mixteca, Valles Centrales, Sierra Norte, Cañada y la Costa, mismos que son propiciados por los partidos políticos. Es notorio que la obligación va nuevamente para todos los partidos de cumplir con el 50% de candidaturas. Volvemos a hacer énfasis en que las plurindominales deben de encabezar las mujeres, como lo dispone ya la ley, y que la reelección no está por encima de la paridad. Los partidos, las personas tienen derecho a reelegirse, pero esto no elimina que las integraciones sean paritarias. Y es que del año 2016 a la fecha, el Departamento de los Derechos Humanos de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña ha registrado 26 casos de violencia política, 16 son por partidos políticos, 9 están dentro de los sistemas normativos internos. De estos 25 casos, 9 están dentro del sistema de sistemas normativos internos y 16 son por partidos políticos. Haciendo un resumen de los casos que tenemos, tenemos que el partido que tiene mayores casos es el PRD con 7 casos de violencia política, seguido por el PRI con 5 casos, Nueva Alianza con 2, PAN y PRS con 1, y ayer nos llegó uno de morena, entonces se agregarían y ya serían 26 casos. Por ello, este miércoles la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca dieron a conocer los lineamientos de paridad que garantizará el 50 y 50 por ciento de candidatos, incluyendo a personas transexuales. Estiman que en estos lineamientos de paridad, en este proceso electoral, las mujeres puedan tener más oportunidades para ejercer cargos de representación, sobre todo en distritos más competitivos. Es el artículo 26 de estos lineamientos que también dispone para las personas, para toda la comunidad trans, transexual, pues que también puedan estar en las listas del sexo que ellos asuman, en el que ellos asuman. Ya que el año anterior con esta ley vigente, pero que fue invalidada, se pudo lograr 38 presidencias de los 153 municipios que se rigen por sistemas normativos internos, es decir, el 25 por ciento. Por ello, confían que este año estas cifras sean superadas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.